¿Qué tal? Amigos y amigas de Proyecto Sustentable YAMCU, aquí Cristian en un improvisado vídeo que me tocó hacer porque tengo que partir el vídeo pidiéndoles las disculpas respectivas a todos los suscriptores y suscriptoras que obviamente se suscribieron al canal con la idea de que íbamos a plantar los árboles o sea que vamos a plantar 10 árboles a los mil suscriptores en el marco del 6D NOW, esta iniciativa global a nivel mundial que juntaba un montón de iniciativas verdes en favor de detener ese aumento de temperatura de 1.5 grados que nos podría poner en problemas a toda la humanidad en su conjunto y pido las disculpas respectivas porque como ustedes notaron lanzamos un primer vídeo donde dijimos cómo plantar estos árboles con permacultura y di un viaje con el drone por donde iban a estar más o menos cada uno de los árboles y obviamente tenía que explicar por qué es que la permacultura me estaba ayudando en esta tarea pero todas las grabaciones que hice de esos vídeos me quedaron malísimas porque estaban con el zoom puesto así que tuve que desecharlo todo el idea era el día domingo volver y grabar mientras plantábamos cada uno de los árboles pero cosa que no funcionó pero porque no funcionó se los voy a contar ahora mismo y aparte si voy a hacer el vídeo de la permacultura explicando cómo esta técnica como este sistema está diseñando nuestro espacio y voy a dar ciertas explicaciones que les van a encontrar súper obvias y la permacultura tiene muchas de esas cosas obvias que nosotros de repente pasamos por encima y no las pescamos bueno la permacultura viene a decirte oye tómate el tiempo observa mira detente y después recién ejecuta y que ese videíto va a salir pronto amigos y va a justificar el porque ellos en el primer vídeo hable de permacultura que en verdad en el primer vídeo casi ni hable de permacultura pero simplemente lo puse en el título y quiero hacerle justicia a lo que en algún momento puse y ahora porque no pudimos plantar aquí el día domingo básicamente porque la tierra que estamos tratando acá es demasiado arcillosa en este espacio de acá amigos trabajó la máquina ya la máquina sacó pura tierra de acá y me hizo dos terrazas ya primera de arriba y aquí donde estoy parado es la de abajo entonces como sacó tanta tierra todo el material orgánico que estaba que es lo que se puede ver ahí claramente eso un ejemplo súper bueno toda esa capa era material orgánico pero la máquina lo sacó hasta llegar a lo que es la arcilla no todo el terreno siempre fue arcilloso lamentablemente acá alguna algún punto se rompió una cañería más arriba cayó mucha agua después un verano muy seco entonces ayudó también a que todo eso se generara la arcilla más más dura así que también intentamos mojarla ir picando y la verdad es que nos dio muy buen resultado además los árboles endémicos que hemos traído efectivamente funcionan bien sobre la tierra arcillosa recuerden el vídeo del peumos que les conversé que también se da en terrenos pedregoso arcilloso y hasta suelos pobres acá tenemos el fiel ejemplo de que de que acá hay un suelo arcilloso y de que acá se podría dar pero no quiero forzar a los árboles a que peleen contra ese suelo arcilloso así que vamos a implementar o vamos a ocupar una técnica la técnica de iván del huerto de iván ya la bautizó como la técnica con iván no digo que lo voy a ocupar en todos los árboles pero al menos en el árbol que el dono y en otros pares y en otros cuantos más si la voy a ocupar para que veamos también y podamos comparar en el vídeo de cuando cuando planteemos los árboles me van a entender todo esto pero por el momento estoy adelantando y acá podemos ver también otro más que hicimos también son un poco más arcilloso y acá también hicimos algo y suelo más o menos arcillos igual en el vídeo anterior le había comentado de este espino y de ese que aquí va a estar la piscina en algún futuro acá pudimos ser el hoyo donde iba a ir el otro árbol y acá se dio genial acá sería ideal plantar un árbol bien grandote así que también vamos acá hay que elegir cuál es de todos los árboles que tenemos uno bien grande que acá se pueda dar sin ningún problema y me estoy dirigiendo a la otra parte donde les comentaba de que acá de aquí hacia allá iniciaban los árboles entonces aquí también se acuerdan está el agujero acá no he tenido problemas rubén un suscriptor del canal también nos preguntó si es que plantar al cerca de estos árboles no me iba a traer un problema por el tema de las raíces y acá pueden ver de que no hay nada esto en verdad no una raíz amigos es una rama que se cayó del lado al igual que esa y hasta el momento picando tierra no hemos encontrado nada de nada y por acá está el otro agujero también podemos decir que vamos relativamente bien tenemos que seguir haciendo agujero obviamente pero de todas formas me interesaba hacer este vídeo para una pedir las disculpas del caso porque no lo pude hacer justo ese domingo ya vieron porque está bastante complicado el terreno así que tenemos que traer alguna maquinita que nos ayude un poco y otra de las razones por la que quería hacer este vídeo y no demorarme más era para dar para dar las mil gracias a cada uno de ustedes que se suscribió al canal queriendo apoyar esta iniciativa hay que dar las gracias obviamente a gustavo de paso sustentable que me ayudó a llegar a su audiencia para transmitir el mensaje de que a los mil suscriptores queríamos plantar 10 árboles también agradecerle a bus y a iván que ellos dos donaron cada uno un árbol ellos son nuestros amigos españoles gustavo también donó un árbol frutal y toda la gente mucha tenemos a lander tenemos a pablo tenemos a martín de permacultura holística tenemos comentarios que nos dejaron por ejemplo nuestro amigo emilio hay otro amigo que se me está olvidando que me recomendó plantar un canelo bueno todos 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 y todas las que se sumaron con algún comentario con el suscribirse con el compartir que ayudaron a que llegáramos a este número y justo para el 7 de diciembre que ya teníamos los mil suscriptores para plantar así que un abrazo gigante no me queda más que agradecerle un montón un montón un montón obviamente también agradecer a mi polola la romy que me aguanta toda esta locura de comprar árboles suscribirte a hacer vídeo así que muy genial sentir su apoyo y nada si es que se me escapa alguien perdone perdonen 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 que estoy de verdad que estoy improvisando este vídeo en este viaje lo pensé ayer en la noche y hoy día me vine al tiro para acá para grabar este vídeo e indicarles y darles las gracias las mil gracias por que lográramos este desafío y quién sabe si esto se abre para algo más grande solamente el tiempo lo dirá por el momento tenemos que plantar esos 10 árboles y esto me lleva a la parte final de este vídeo donde les muestro los arbolitos que yo creo que es lo mejor de ayer estaba feliz comprándolo acá está se los muestro ahora mismo vamos a partir por los nativos y perdonen la poca luz pero es que acá por el cerro que está ahí al fondo el sol hace sombra desde muy temprano acá tenemos el quillay el quillay es un árbol tremendamente común por este lado de hecho ese que tienen ahí atrás es un quillay y se da pero muy bien ahí tenemos un quillay ahí arriba tenemos otro quillay por allá atrás pero más atrás más atrás de hecho no sé que está ahí sino que hay uno que está atrás chiquitito hay un quillay por todos lados acá se da el quillay el quillay aguanta súper bien el frío y el calor así que me traje tres quillay de principio al tiro y en el invernadero aparte me regalaron otro y yo aparte salvé este quillay que tengo que estoy mostrando acá que también voy a hacer un vídeo de cómo salvé este quillay súper simple pero lo salvé y está brotando de nuevo así que lo vamos a ocupar obviamente vamos plantar acá súper genial porque entre más bonito mejor acá abajito tenemos el maqui este da un fruto morado que mancha harto la verdad pero un fruto súper rico súper bueno en antioxidante así que también lo regimos para acá para aprovechar de plantarlo entre dos árboles que den semisombra vamos a poner ahí el maqui por acá arribita tenemos el aroma este es bien alto obviamente me la juego por tratar de tener un aroma acá y en algunas partes cerca de aquí si se da aquí tenemos otro quillay otro quillay como ven ya tenemos voy contando tres quillay más el que va de que el que salvé yo este lo vamos a dejar para el último porque no es nativo y aquí tenemos el regalo este fue el quillay del que me regaló el dueño del invernadero así que tenemos otro quillay mira que está hermoso con sus ramas bien abiertas aquí tenemos el maitén que está casi como un arbusto y por acá tenemos nuestro boldo que también lo vamos a poner me imagino yo cerca el maitén preliminarmente porque requiere semisombra la verdad o estar en un lugar donde haya harta materia orgánica se sienta entre comillas apoyado por los demás árboles porque tiene un crecimiento bastante lento y por último me queda contarte que nos quedan tres invitados digamos los extranjeros introducidos que de alguna forma se han quedado acá por este lado tengo al bro chichito que es un árbol de hoja perenne o sea que no la bota en ninguna temporada por acá tenemos el kirí no sé si es que alguno de ustedes lo había escuchado pero el kirí promete promete salvarnos del calentamiento global y es que estas tremendas hojas que podemos ver acá miren aquí una hoja miren mi mano para que se hagan una idea esta tremenda hoja este tremendo árbol tamaño también cuando ya es adulto puede limpiar un montón de co2 imagínense lo pero así como su tarea titánica la hace pero muy genialmente es muy delicado entonces yo para transportarlo ya algunas hojas se me fueron rompiendo lamentablemente como traíamos tanto árboles se vio un poco afectado pero bueno y por acá nos queda nuestro último invitado el abedul la verdad es que este árbol a mí me encanta este árbol junto al muelle deben ser uno de mis árboles favoritos el muelle por si acaso el pimiento chileno si es que alguno no lo conoce y no lo pude encontrar lamentablemente pero yo creo voy a seguir la lucha hasta conseguirlo y este si estaba disponible este no es propio 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 de acá de nuestro país pero si se da y se y se comporta bien con las otras especies es gigante a su corta edad ya es gigante este si no me equivoco tiene recién dos años y miren el tamaño que tiene así que yo pero lo vi y dije ya me lo llevo ojalá deme mil pero cuesta plata amigos y amigas eso es todo por este vídeo de gracias de disculpas de presentación de los nuevos árboles que compramos no me canso de darle la gracia la verdad es que se pasaron muchas 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 gracias si tú eres nuevo por acá te invito a que te suscribes por ahí abajo si ya nos conoce relativamente por favor déjanos tu like comparte el vídeo ya te das cuenta que sirve gigante sirve montones para que nos ayude a llegar a más gente y así podamos seguir haciendo más y más vídeos y creando contenido yo soy cristian esto es proyecto sustentable ñamco y nos vemos en el vídeo cuando estemos plantando estos árboles chao